Para admirarlos y disfrutarlos siempre, Cintia y Ricardo presentes en el Día del Tango, edición 2021. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El campo de deportes de gimnasia Y los chicos, como ven, están súper felices ¿Está contento? ¿Empezó la pileta? ¡Gimnasia! 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 Hablábamos con un papá que estaba sorprendido Porque viene hace años Y bien siempre hay gente en el club de gimnasia Siempre, este año creo que están batiendo todos los retos Estamos batiendo los retos El boom de los boom de los Yo hace muchos años que estoy acá Y de hace años, mil años Que no se veía esta venta de abonos Gracias a todo Pergamino por confiar en nosotros Y después de la pandemia valió la pena volver Pocho, eso habla mucho de los profes que tenemos Porque la gente nos sigue apoyando y nos sigue eligiendo Por algo es Un aplauso grande para los profes Que laburaron todo el año Y mantuvieron a los socios Y bueno, esto es el resultado de todo ese Poquito por ahí que hicimos en la pandemia De seguir laburando y no bajar los brazos Y tenemos el club que hoy tenemos En plena pandemia estuvieron en contacto Y no perdieron nunca el vínculo con los chicos y con la familia Y eso es fundamental Y bueno, los chicos... Así que aguante el logo Profe, 100% gimnasia ¿Cómo vas Diego? ¿Bien? ¿Bien? Eso está espectacular, dando comienzo de alguna manera a todo este verano. Así es, así es, arrancamos ayer, muchos chicos, muchas ganas. ¿Qué se mire para este verano 20, 21, 20, 22? ¿24 horas de natación se va a hacer? 24 horas de natación, camino de beach volley, básquet 3x3, vuelve a los campamentos. Fui feliz. Vuelve a los campamentos, sí que el año pasado no tuvimos. Están todas las cosas dadas para que sea una temporada espectacular. 24 horas de natación. Entre otras tantas cosas. Entre otras tantas cosas, pero eso ya está confirmado. 4 y 5 de febrero, 24 horas de natación otra vez. Cuarta de diciembre. Bueno, profe, vamos a estar cerca, acompañando y a vivir a plena esta temporada. ¡Vamos, Lobo! Y eso tiene que ver con la confianza de ustedes, no solamente cada verano acá, sino que la confianza que se han ganado de todo el año. Bueno, súper contento y súper agradecido. Nos seguimos viendo en cualquier momento acá. A nadar. Chau, chau. 100 años del Club Gimnasia. Ya casi a punto de cumplir 101. Y con los profesores y profesoras, como ven, con toda la onda, como baila Agostina. ¡Abandelos! El Club de la Familia. El Club de Pergamino. Si fuera poco, este verano en gimnasia, la más linda. Hola, Flor. Hola, Dieguito. ¿Cuántos chicos? Un montón, gracias a Dios. Recibiendo a todos, a todas las familias con la sonrisa de siempre. A todos. A todos. Chau, nos vemos. Nos esperamos en gimnasia. El que tiene las más lindas propuestas para este verano. Este verano vivió a pleno en gimnasia. ¡Gimnasia! 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 se despidió del Consejo Deliberante, dejó la banca que ocupó durante cuatro años después de aquel triunfazo en el año 2017, año en que dejó de ser el Secretario de Salud de Pergamino para entrar al HCD, encabezando la lista de Cambiemos en Nuestra Ciudad. Ahora, mucho más tranquilo, pero igualmente con mucha actividad en su profesión como médico, lo convocamos para tomar un cafecito y para hacer un balance de lo que pasó, para hablar también del futuro y un poco de fútbol, con su hijo, que al igual que toda la familia Villeta, es hincha súper fanático del Globito, del equipo de Parque de Patricios, del glorioso Huracán. Sí, juro. Que la familia no quisiera, que la familia no quisiera, que la familia no quisiera. Bueno, ahora sí, con tiempo de sentarte y poder tomar un cafecito, algo que habrás hecho en todo este tiempo, pero muy de vez en cuando, Matías. Ahora sí, la verdad que hace un rato que un sábado de la mañana no veníamos, ¿no? A dar una vuelta y... No, y se quedó acá. Si bien seguís con tu trabajo, tenés, como que tenés mucho más tiempo por delante para disfrutar con los hijos, fundamentalmente. Sí, le hemos sacado estos años bastante tiempo a la familia, así que bueno, vamos a tratar ahora de a poquito reacomodarnos, pero nada, nada del otro mundo, nada que no se pueda acomodar. En este tiempo que decidiste no seguir, pero seguir de alguna manera, porque lo dijo Javier, que va a estar cerca del equipo, ¿te lo volviste a arrepentear y dijiste, me apuré? No, no, no. Te arrepentiste, en ninguna palabra, te arrepentiste. No, no, porque en realidad es tratar de, digamos, de cumplir con lo que uno en todo momento pretendió, que es tratar de ir, aportar lo suyo y que en un determinado momento, ante una posibilidad de recambio, tengan otros la oportunidad. Soy convencido de que mucha gente, así como yo, que tenía una actividad privada, profesional, determinada, decidí en un determinado momento y apoyado en un proyecto que creía que era el horizonte por el cual había que ir, después de un determinado momento dejar el lugar al otro y encima tuvimos la suerte de que los vecinos acompañaran esa propuesta y bueno, ahora es el turno del equipo o del grupo que va a estar a cargo del Consejo de Liberantes, liderado por Nacho, que va a presidir el bloque y me parece que es un buen momento y uno va a seguir aportando. Yo me siento sumamente parte de este espacio, he tenido siempre el respaldo de todos, no solamente de Javier, de todos los secretarios, mi compañero del Consejo, así que nada, contento y me parece que es un momento de renovación, algunos proyectos personales relegados, que es momento de ejecutarlos, porque el tiempo pasa y después iba a ser más complejo, así que nada, conforme con la decisión y reitero, por ahí no estar en ese lugar no implica que uno no pueda colaborar y aportar lo mucho poco que puede aportar después de llevar adelante este modelo, este formato o esta empronta de gestión que Javier le ha puesto a la ciudad y que los vecinos vienen respaldando, así que contento. Me imagino que en estos días, en épocas especiales, primero porque asumieron los nuevos concejales, porque tuviste que dejar tu banca, porque se vienen las fiestas, habrán venido en tu mente, vos, tus amigos, tu familia, el balance de estos años en Policía. Vamos a poder rescatar para vos lo que vos le dejaste a Pergamino, a la política, lo que te dejó también a vos la política en estos años, en estos años de gestión, ¿no? Sí, yo lo he dividido siempre en dos partes, la primera parte en el armado de la Secretaría de Salud, los primeros dos años, y después la parte propia del Consejo Deliberante. Yo creo que, por lo menos en mi humilde opinión, en el ámbito de lo que es la Secretaría de Salud del municipio, haber podido conformar un equipo de trabajo que se puso a prueba en la pandemia, que tuvo vuelo propio y pudo estar más que a la altura, y por otro lado, haber cumplido con los objetivos que teníamos, que tenía que ver con generar una modificación, sobre todo en la infraestructura y la accesibilidad, y creo que eso lo hemos logrado, muchas de las áreas han acompañado este proceso, que sigue y continúa, eso, digamos, como principal cuestión importante, de haber podido cumplir con eso, y después, durante la tarea en el Consejo Deliberante, donde uno de los principales objetivos era acompañar los proyectos y todo lo relacionado con la gestión y tratar de defenderlo, porque hay muchas cuestiones que hay que buscar una defensa política o de índole administrativa, si se quiere, a nivel del Consejo, esa fue mi tarea, mi función, mi misión, y creo que lo pudimos hacer, haber podido terminar con casi todo el bloque de concejales que empezamos, a pesar del recambio, formando un unibloque, con las diferencias, digamos, políticas que se tienen, me parece que es un valor que todo el espacio ha tenido mérito, y la gente creo que valora eso, que nosotros no nos estemos peleando y viviendo, me parece que es algo que la gente valora mucho, yo aprovecho y recomiendo, no solamente escucharlo, porque lo emotivo puede impactar mucho, sino leer el discurso de Esteban Bullrich del otro día, que tiene la realidad que un montón de conceptos que son sumamente valiosos, y de ahí desprendo algo que dijo y que yo creo que fue una de las principales, por lo menos aprendizajes de mi parte, es aprender a negociar, cuando uno tiene que ir a negociar, sabe que va a ir, tiene que ir con algo para hacer, con algo para perder, o con algo que por ahí le gustaría y que no va a hacer, en pos de ir por algo más allá, siempre tener la mirada un poco más allá, eso creo que fue un aprendizaje, y que también uno muchas veces acompaña un proyecto, una línea, con cosas con las que tiene mayor o menor nivel de acuerdo, pero que sabe que el camino es ese, y eso es un poco lo que hemos hecho, así que repito, lo rescato, porque fue también de estos días, y más allá de lo emotivo, por su situación personal, creo que el contenido del mensaje es medio un manual de instrucciones para cualquiera que se quiera involucrar en la política, y recomiendo que lo lea. Sí, de eso se trata la política, negociar y siempre por el bien común, el bien de la gente, y Burkis fue precisamente tu compañero, ganador de fórmula con vos, si se quiere, acá en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, compañero tuyo en el 2017, ganaron puntos, que han estado... Sí, estuvo visitando Pergamino, de hecho, yo justo veía una de las fotos de su visita, y bueno, me parece que deja un, repito, obviamente, lo doloroso de su contexto, y del momento por el cual decidiste, pero creo que deja un mensaje a todos los que hemos sido parte, a los que somos parte, a los que serán, de cuál es el horizonte y el país que todos nos merecemos. Antes de ir a la primera tanda, nos vamos a enfocar ahora, y vamos a recordar brevemente la visita de Esteban Bullrich como candidato a senador nacional cuando visitó Pergamino allá por el mes de septiembre del año 2017, acompañando, respaldando, claro, la lista del oficialismo local, y que llevaba a Matías Villeta como candidato a concejal. Y esa es una transformación importante. Que tiene que ver con lo que decía Guido, con decir la verdad, pero tiene que ver con algo más profundo, que es vivir esto como un servicio. Nosotros vemos a la política como un servicio, somos la generación que va a cambiar la política para dejarla al servicio de los bonaerenses, y no al servicio de la política. Y ese es el plan que está en la política. Esteban Bullrich en una visita histórica en el mes de septiembre del año 2017 en Pergamino. Bueno, armó un poquito de cortado, tanda que se enfría, hacemos una tanda cortita, y volvemos con la parte final de Matías Villeta. Dale. Que se fue de la política, pero no se fue. Porque va a estar siempre, de alguna manera, vos lo de ellos nos vas a hablar en un ratito. Dale. 100% Pergamino. Tu ciudad y vos. Las tres bandinas. La mejor panificación. El rico sabor del pan tradicional. Delicias para compartir en todo momento. Pregalac, fábrica de muzarela. Un nombre con prestigio y solvencia que recorre el país con su afamado producto. Estética Pergamino. Medicina estética, ortomolecular y capilar. Pinto 544. Radio Láser 89.1 La Meca de la Música 92 carnes. Compromiso, calidad y servicio. Date el gusto. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Hipólito Yrigoyen 60 Pergamino. 100% Pergamino. Con Ciudad y Vos. Ayer es Boca. Sí, pero eso ya pasó. Estamos hablando de fútbol, ¿eh? Sí, Boca. Porque hoy juega Huracán, el último partido, ¿con quién juega? Con Central Coro. No, de la Coro no, Rosario Central. Rosario Central. Rosario Central. ¿Vos te hiciste de Huracán solo o alguien te hizo de Huracán? Pero decime la verdad. Por mi abuelo, ser el papá de mi papá y nos hicimos todos de Huracán. Ah, familiar, porque tu vida que nació allá, a la cámara de Patricios, ¿eh? Sí. Creo que ya es genético, hereditario, ¿no? Qué linda la cancha Huracán, ¿eh? Sí. ¿No lo hacés? Sí, claro. ¿Cuál es el jugador de Huracán que más te gusta hoy por hoy, que mejor juegue? Tengo varios. Nombramelo. Jese, Jese, Trivé, Trivero, El Zoro, y el Ángel de los Cárdenas. Bueno, creo que los únicos hinchas que yo conozco de la Cárdena para mí son los Billetas. No, ahí va, después te pasa el listado, después pasamos eso, después el listado se nos hacen los Berrini, no hay algo. ¿Tienes un sobrino que se llama Ringo? Sí. Que muchos sentían. Ringo Billeta. Ringo Billeta. Ringo, ¿te creás hinchas de boca? No. Tengo todas las camisetas para vos, tengo 38 vueltas de la calecita en la plaza, gratis, 78 copos de nieve, no hay manera de negociar, pero plata, no, no hay manera, ché, no hay manera, y bueno, no, listo, chau, chau Ringo, chau. Mi primo Ringo y mi primo Vicente, son las provincias de Huracán. Claro, porque todos se piensan Ringo por los Vices, no, Ringo Buenavena, que era fanático de Huracán, exacto, o no, sí señor, ¿es así? Sí. Bueno, que tengan suerte, ¿eh? Sí. Hoy con el partido, ¿eh? Ojalá sea así. ¿Para vos cómo salen hoy? ¿O cómo querés que salgan? Último partido de la temporada se ganan 2 a 1. ¿A qué escuela vas? Maristro. ¿Cuándo vas a la escuela? La mayoría de tus compañeros son de Boca o de River, seguramente, ¿o no? La verdad que sí, yo tengo amigos de Independiente. Independiente también, pero a mí no hay mucho de Independiente. Cuando vos le dijiste yo soy de Huracán, ¿qué te dijeron? No. Porque es raro, no hay mucho de Huracán, ¿vos conocés a algún compañerito de Huracán? No, pero todo me voy a encantar más porque cada uno elige su propio equipo. Por ejemplo, uno se elige a San Lorenzo, que yo nunca voy a confiar en ese equipo. No, no, no. Justo San Lorenzo. Es el archi tribunal de Huracán, ¿no? Exacto. San Lorenzo nadie hay, pero tengo que acertar a la gente. Sí, claro, sí. De Rosario Central, si los van go... ¿Y te acordás de algún gol lindo de Huracán que te haya gustado? Sí. ¿Te lo recuerdes siempre? Sí. Un gol que me recordé contra Banfield. ¿Quién lo hizo? De un 4 a 1. Le hizo el tribeiro dentro del área. Mira los partidos juntos, ¿no? Sí. Es como una reunión familiar. Ah, con la cancha también. Con la cancha tomando mamadera y con pañales fuimos a la cancha. Sí. Claro, vos no te acordás. Claro, vos no te acordás. Sí, pero fuimos en... Hace bastante. Noviembre. Ahora sí, ahora fuimos con San Lorenzo. Sí. ¿Y vos jugás al fútbol? A uno un golazo de... De cristal en un ángulo, y el otro de cambio. Ah, final. En el rebote. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿De qué jugás? ¿De dónde jugás? De 7. De 7 o de 11. Arriba, a vos te gusta hacer goles. Sí. ¿Y te gustaría ser jugador de fútbol cuando sea más grande o... Sí. Estudiar también. Voy a estudiar y ser jugador de fútbol. Vamos todavía, vamos. ¿A dónde jugás? ¿A la gimnasia? Sí, la gimnasia. La gimnasia. Vamos, vamos. Que si sale... Nuestro mayor rival es Silvio. Sí, sí, sí. Si sale bueno, lo aprendemos y podemos hacer un estadio, un mega estadio. Un campo de deporte. Andá, avisá, hay que negociar con Galán a firmar los contratos ya, desde temprano. Muy bien. ¿No? Y... ¿Algo más? ¿Para cerrar? Vamos. Lo que quieras decir. En la temporada se nos acabó, iba con una racha, pero se acabó. Está. Muy bien. Bueno. Gracias por la nota. ¿Es la primera nota que te hacen? Sí. Bueno. Gracias. Bueno. Tenemos la exclusiva. La primera nota del futuro crack. ¿Eh? ¿No? Sí. Vamos. Dos años como Secretario de Salud, cuatro años como Concejal. Él es el doctor Matías Villeta y está haciendo su balance acá en 100% Pergamino. Siempre se dijo que el político llega para perpetuarse en el poder y estar... Sin embargo, Matías Villeta cumplió un ciclo y él, él, para él cumplió un ciclo. Y dijo, hasta acá llegamos. Pero yo creo que, lo ha dicho Javier Martínez, vas a seguir ligado. Los políticos, por lo general, llegan para quedarse. Cosa que no está mal, supongo. Pero, vos considerás otra cosa. No, eso fue mi caso. Hay tu caso. No, no me parece que esté mal si se hacen las cosas bien, que uno tenga una proyección, un proyecto que desarrollar, no. Es una cuestión personal de tener la posibilidad de otra necesidad profesional en este caso. Pero, digamos, quizá en otro momento de mi vida, o por ahí más adelante, o aquellos que han decidido volcar y destinar su vida a una carrera política, me parece totalmente valioso. Si vos no vivís de la política, incluso creo que, me lo has dicho en otra oportunidad, hasta priorizaste el tiempo tuyo. Si, a ver, el balance es favorable y es una decisión mía y estoy contento. O sea, ganás menos plata. No, no, pero no pasa por ahí, porque va por otro lado, porque gané un montón de cosas que no son tangibles, que no son, que no tienen un valor determinado. ¿Y qué ganaste? Yo creo que soy una persona distinta, que aprendí un montón de cuestiones y pude haber aportado mi granito de arena a la sociedad. Obviamente que es un sector de la sociedad que valora la tarea y otros que por ahí tienen otra mirada, pero sí la firme convicción de que todo lo que tenía para dar lo puse a disposición. Y te repito, me parece totalmente valioso y creo necesario esa conjunción, esa mezcla de aquellos perfiles con una proyección política que acompañen estos procesos y otros que puedan ingresar, dejar el lugar a otros e ir integrando. Me parece que esa es una combinación lógica y que debe permitirse. Hoy por hoy mucha gente, y por motivos varios, porque hay, por supuesto que hay muchos personajes y perfiles que no han acompañado esa postura, mucha gente ve la intromisión en la política como algo, lo ve mal, lo cuestiona, pero también hay que estar en este lugar y me parece que todos deberían de alguna u otra manera buscar comprometerse, no solamente en la política partidaria, hay mucha gente que se compromete en la gestión de clubes o instituciones, entonces todos los estamentos necesitan del esfuerzo individual de alguien, muchas veces adicional al día a día para crecer y me parece que es un poco por donde va, por lo menos en la sociedad en la que nosotros vivimos, porque uno ve amigos y conocidos que le ponen el lomo a los clubes, a las instituciones para que crezcan, los chicos juegan el fútbol porque tenés un grupo de padres que se lo ponen al hombro y bueno, a otra escala por supuesto con otras responsabilidades, pero la política y la gestión de, en este caso un gobierno municipal, lleva lo mismo, lo mismo si uno quisiera proyectarse a otros niveles, pero me parece que está bien esa mezcla. Colchonería Descanso Pleno. Visitanos en Avenida Velesar Fiel 599, Pregamino. Todo Cerca, distribuyendo productos de calidad y marcas de prestigio. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 2477-411775 o vení a Ruta 8 y Beltrán. Todo Cerca, distribuyendo calidad. Cien por siempre Camino. Tu ciudad y vos. Siempre fuiste uno de los más serios. Nada más era una cuestión de formas, un poco de mente a veces. De estilo. Pero no, si, anécdota. Hay una anécdota linda, algo que haya pasado en el consejo, con tu compañero, con tu colega. Cuando lo hicimos poner nervioso a Pascot y vino el Same a asistirlo. Esa estuvo... Pero se puso muy nerviosa, en serio. Y se la pusieron complicada los muchachos y terminó ahí asistido por la ambulancia. Hubo que llamarlo, se había puesto nervioso. Edo, pobre, le mando un saludo. Pero esa, me acuerdo, estuvo pesada. Pero nada, nada grave. A veces esas discusiones o esos momentos que se ponen tensos. Temas escabrosos, con muchos intereses creados en el medio de un lado y el otro. Que bueno, hicieron la discusión. Y esa estuvo... Sí, fue famosa. Estuvo pesada. Le mandamos un saludo a Edo. Sí, Edo. Y a la esposa que hace unos alfajores de maicena. Espectacular. Un amigo, Edo. Uno de los grandes amigos que me llevo de Edo. Esto que es otra de las cosas que también rescato. ¿Te llevas amigos de otro color político? De todos, de ambos lados. La verdad que sí, me llevo muchas relaciones personales con gente sumamente valiosa. Y también rescato mucha gente con la cual estoy en las antípodas de mi pensamiento político. Que también ayudaron un poco a que uno aprenda. Y eso también es valorable. Había consejales que terminaban de distintos grados medios y iban a tomar un café todos juntos. Y yo no lo veía mal, pero había gente que no le gustaba. Sí, lo que pasa es que, a ver, es parte del problema que tenemos. Yo puedo tener mil discrepancias con vos y sentarme, plantearlas, llegar a un acuerdo o no. Mientras los dos estemos defendiendo el bien común, es totalmente lógico. En cualquier aspecto, en una empresa, tener un gerente que piensa una cosa y otro que piensa otra, se tendrá que poner de acuerdo porque la empresa tiene que ir para adelante. Es exactamente lo mismo. Cuando eso no pasa, a la ciudad le va mal y a la empresa le va mal. No hay mucho para inventar. Bueno, Matías. ¿Te vas de la política pero no te vas? Porque las puertas están abiertas. No voy de un cargo, no voy de un cargo electivo en este caso. Acompañar el espacio y acompañar el respaldo de los vecinos desde otro lugar. La puerta está abierta para volver en un futuro. Por supuesto, el principal respaldo y el principal entendimiento lo tuve de parte de quien conduce nuestro espacio que es Javier y eso también da una tranquilidad, así que también vamos a retribuir de alguna manera esa confianza y ese respaldo colaborando en lo que uno pueda ser útil. Nunca me olvido porque hace unos meses atrás se hablaba de quién va a suceder a Martínez en su grupo, en su equipo en el 2023 cuando por ahí no pueda ser reelecto, aunque ahora está todo ahí en el aire, no se sabe en realidad y uno de los nombres era precisamente el tuyo, uno de los nombres más fuertes. Y al mismo tiempo me enteraba por boca tuya de que ibas a parar de alguna manera. En ese sentido hay una decisión tomada y me parece que quien está hoy a cargo y que después veremos cómo es el destino, tiene apuesta lavada muy alta. Así que hay que pensar y ya vendrá el momento de analizarlo. Bueno, lo último, decíle lo que te salió ahora del corazón a la gente que puede estar mirando de la ciudad de Palomino. Vamos a transmitir que el mensaje de que yo hace 6 años estaba en mi consultorio haciendo mis cosas y de repente surgió esta posibilidad. Y invitar a la ciudadanía porque es muy común escuchar lo complejo o lo cuestionable que es y me parece que es válido que muchos perfiles se involucren, salir un poquito de la zona de confort, como digo yo, y tratar de involucrarse lo va a enriquecer y va a permitir ese famoso recambio y mix entre los históricos y los de política de carrera y los que somos parte de la sociedad y queremos aportar lo nuestro. Me parece que ese es el mensaje y bueno, obviamente, dejar en claro las disculpas si con alguno no considera que no hemos podido cumplir y a disposición para cualquier cosa que pueda surgir. y el agradecimiento para todo aquel que nos ha respaldado con su confianza en las urnas a lo largo de todos estos años. Gracias Matías. Gracias Diego. Chau. 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 En el cargo de Secretario de Salud del Gobierno de Pergamino. Para el que ha sido asignado... Sin público. La confianza que Javier puso en este equipo, creo que mi nombre como primer candidato es una circunstancia. represento a un equipo que vino a la política para mostrar algo distinto. ¿Puede enseñar tu intendente en cargo de concejal por el cual has sido elegido? Sí, juro. Villeta Matías, ahora seguramente con más tiempo para seguir a su club, Huracán. Con más tiempo también para hacer realidad esos proyectos pendientes en su profesión de médico. Y con más tiempo fundamentalmente para su familia. Una persona valiosa que pasó por la función pública y que de alguna manera él lo contaba. Desde otro lugar va a seguir trabajando por su pergamino. Cien por siempre camino. Tu ciudad y vos. La chota de hombres con más courage. Pues la chota de hombres con más comincio. ¡Xuad easier,출án. No puede ser para hablar de tus ногoser. No puede ser para suceder